¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el honor de la noche! ¡Por esta noche y todas las noches a venir! Porzingis da sus primeros pasos en la NBA siendo abucheado por sus nuevos aficionados Los Kings, haciendo honor a su reputación, prefieren a Will y Caulestain en lugar de Mudiei, Kaminsky o Winslow Los Pistons draftean al que Mocker bautiza como el Tony Allen alto Winslow cae hasta la posición 10 y Pat Riley ni se lo cree El nuevo Lou Williams llega a Oklahoma Danny Ainge hace el troll y elige al mandarinero de Terry Rozier en la posición 16 Bobby Portis a los Bulls, un más que posible robo del draft, ojo Hollis Jefferson y McCullough a Brooklyn, otro de las franquicias más beneficiadas de este draft Otro buen tirador se une a los Warriors Kevin Looney fue elegido con el pick 30 Flip se la saca trayendo a Tyus Jones por dos segundas rondas y Lavini ya no tendrá que jugar de base suplente, gracias a Dios Lebron ya ha hecho más por Minnesota que Cannes Los Knicks se quitan al paquete de Hardaway por una primera ronda y encima con ella eligen a Jerrion Grant Un jugador que se la ha sacado bastante este año en la NCAA Estas cosas con Dolan no pasaban Y la... Gracias por ver el video. 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 Yo estoy en el barro expiendo agua, no os quiero decir nada más. A mí se me ha caído vino en el teclado, no respondo de lo que pasa a partir de ahora. Mientras no se caiga en el micrófono, creo que sí se le ha caído en el micrófono. Nos adentramos en la Universidad de Brown. Hola. ¿Se te oye? Gracias. Me va a salir mal, pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿no? Estamos aquí... Será lo único que sale mal esta noche, no te preocupes. Uf. Quieren a por sí que es para dar guerra y el colega es más largo que una paja con la izquierda. Los chicos eran al de menos sentido. Lo mismo los cabrones drastean al espíritu. Los nages quieren drastear salsa barbacoa y si no al blanquito cabrón que las mete todas. Y como a los hijos no les llega el que quiero, en vez de Willow, que era obra que es frutero. Estábamos. Estábamos. Obra maestra. Alex. Alex, estábamos. Justo una pregunta. Justo una pregunta. Parece que tenemos a Alex Connador de Minnesota aquí. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchas bien? Sí, me escucho. ¿Estás jugando el balón? ¿También bascetado? Sí, estoy en el gimnasio. Estoy viendo un torneo de la escuela AAU aquí. Estoy haciendo un trabajo de scouting para el Nostar Hoops, un pequeño proyecto que tenemos. Pero también estoy viendo Twitter, listo para el draft y listo para ver lo que pasa aquí. Bueno, I know for sure that number one is going to be Carl Anthony Towns. I mean, that's everything that we've heard up to this point. After that, it's a little cloudy. You might see Okafor slide in with the Lakers. I know he's definitely expressed that before. You also might see D'Angelo Russell. That's a possibility as well. Honestly, picks two through four could be any combination of Porzingis, the Europeans, Okafor, or Russell. There has been some talk connecting the 76ers at number three with Porzingis. That's going to be the exciting part. I think we know that number one is going to be Towns, but then we do have to wait and see what happens after that. Oh, yeah, they'll pick Towns. And after that, I've definitely heard some talk that they may slide up as far as the number 18 picks with some kind of package involving their first two second rounders, number 31 and number 36. And also Anthony Bennett, Chase Bunninger may be in the fall. I know they've talked about Rashad Vaughn. They've talked about Tyus Jones. I just think they have to find a suitor. I have heard them linked to the number 18, but I know the Rockets right there, they do like Tyus Jones as well. So it could depend on several factors. I'm hoping, personally, I'm hoping that they do make that sort of deal and they do get Tyus Jones. That would be great not only for the team, but for Minnesota in general. I mean, that would be a big thing for the state. Yeah, and I think he also, he's a much better scorer and shooter than Rubio is. But he's also got some of the same court vision. He can see things very well. That's his best attribute is him setting up the pass and setting up scoring. He's great at that. We've been watching him do that for years. Okay, thank you. And what about defense? Defense is a good question. He's a little bit smaller. He's about 6'1", and he's about 180 pounds. So people compare him to Mike Conley, maybe Chris Ball. Certainly not as much skill as Chris Ball right now, but he's kind of that build. So he may struggle against some bigger guards. That is a question. If he were 6'4", or 6'5", I think there's no question he'd be a lottery pick. Hey, come here! Come here! We have a building style Greek building, like almost all the Ivy League universities of the Ivy League, which belongs to the University of Brown, and which belongs to the majority of the private universities of the East Coast. United States. I've got a presentation. __________________________ 되는 an inch. __________________ A couple lending Group, like yendo. __________________ ______________________ Señor Nepecillo, ¿podríais alejaros del micro para las discusiones de pareja? Muchas gracias. Bueno, o no. O no, o no. Es más interesante a lo mejor que... O al menos acercáos más y que se os oiga bien. Eso es. Estaba tratando de explicarle cómo funciona el draft. Ah, pues eso yo creo que es interesante. Hostias. Es interesante. Eso podrías explicarlo aquí en Antena. Buenas. Por fin, ¿qué cojones pasa? Eso decimos los dos inútiles. Hemos estado hablando con Alex Conover y nos ha dicho que queremos coger el 18 de los Rockets para coger a Tyus Jones ahí, a cambio del 37, o sea, del 36, 31 y Bennett. ¿Cómo ves eso y las posibilidades que hay? En principio creo que lo de Bennett es imposible porque lo que quieren los Rockets es quitarse salario, entonces no tiene mucho sentido coger un salario más alto. Quieren quitarse a Terrence Jones y quitarse también el pick 18 para no tener cargas salariales de cada, poder buscar a un agente libre de más nivel, ¿no? Entonces, el rumor con Bennett no tiene mucho sentido. Creo que hubiera sido una posibilidad si los Wolves no hubieran traspasado el pick que traspasaron por Adrian Payne en su momento, poder dar ese pick futuro el 31 y el 36, quizás a Bielica, y buscar coger el 18 y a Jones. Lo he comentado anteriormente hoy, pero con el movimiento con Payne tenéis la primera ronda cerrada y no la podéis mover. Sí, realmente, es que yo soy Alfredo, te he dicho esto para que atices a Flip, que es una cosa que no está bien. No está bien. ¿Qué va a hacer Love? ¿Mover? Yo creo que Love ha renovado con un contrato de uno más uno, ¿no? Es una player opción para sacar más? Pero vemos que cada pick tiene un cap-hole determinado que te impide firmar ciertos jugadores. No es un cap-hole grande, pero te puede impedir firmar ciertos jugadores y necesitas quitarte dinero. No sé si es suficiente para coger a Tyus Jones. Creo que Jones es una posibilidad en la lotería. Me parece jodido subir hasta la lotería, la verdad, con lo que tenéis. Pero quizás el pick, una posibilidad pueda ser el pick de Toronto, pueda ser el pick de Washington, que son equipos más o menos cerrados en cuanto a su rotación, que les podría interesar a algún jugador más veterano. No lo sé, me parece complicado que Jones llegue tan abajo, la verdad. Si la idea es ir a por un base, en esos rangos el único jugador que me parece disponible a cierto nivel es Terry Rozier, que es un combo de Louisville. Es un jugador agresivo en penetración, que no tiene mucho tiro exterior y que en defensa es un jugador tipo pitbull en cuanto a pasión del balón, pero no es un jugador más inteligente. Yo en mi ranking le tengo cerca de primera ronda, pero podría estar ahí. Y ya el siguiente base viene mucho más abajo. Los bases se acaban, me parece que se acaban pronto en cuanto a nivel. Y en algún jugador europeo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, aquí, se va al día, a pase de bien, será mejor que te más. Igual este año no optas a más que Playoff, pero un año después, si consigues un jugador más con la base que tienes, o piezas complementarias, es un equipo muy a considerar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí va, ahí va. Ahí va. Decidme quién elige y que no lo escucho. Anda raro. Yo sigo insistiendo en que anda raro, tío. Ahí va. Ahí va, ahí va. Towns. Pueblos. 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 I think with Towns, he's really smart and really personable and he has a glowing sense about him that makes him easy to talk to. He seems really friendly. He has his little Carlito. He has his buddycito on him. So, he's a really cool guy and after watching Jaleel Okafor drop the jersey and not knowing so much about D'Angelo Russell, it's good to see that the Wolves not only got a talented player, but a player who people will grow to like. Yeah. Lo lógico, señores. La madre de pueblos y el... Sí. Está como... Sí. Sí, sí. Está hincha. Retiene, retiene. Flip patroler. Creo que no se hace mal. Por cierto, acertó el oráculo, eh. Sí, sí. Correcto. El Charlie Charlie. Ahí, ahí. Por cierto, Waxlow, ¿sabes que he utilizado tu Charlie Charlie como cuña publicitaria, ¿verdad? Por qué puta. De hecho, saldrá ahora en la misión USA. Bueno, vamos a hacer aquí un ritual de invocación. Esto es lo que lo está petando ahora en internet, eh. Vamos a hacer el Charlie Charlie, eh. Pues aquí, Tom Ryocafort. Y luego, como no tengo lapiceros, tengo dos bolígrafos hexagonales estos. Y a ver que... Esto dicen que funciona sí o sí. Esto es una cosa... Ah, a ver. Oye, aquí... A ver, está ahí en equilibrio. Malamente, eh. A ver... Piritu. Piritu. Sounders, Sounders. ¿Estás ahí? ¿A quién vamos a elegir? ¿Alcanfor o a Pueblos? No me viene nada. ¡Towns! ¡Towns! ¡Pueblos! 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 ¡Eh! ¡Esto no miente! ¡Mira, aquí está! ¡Ooooh! ¡Joder! Aunque lo más probable es que al final nos quedemos con Montero el Harrell. Eh... Claro, lo compadran con Pate, güey. No gana la polla. ¿Con quién? Pate y Waste. Pero con el Forero, ¿no? No, con... ¿Hace Gibbs o no hace Gibbs? Este Win. Este no el 3. Entonces... Me parece que voy a poner el ventilador porque estoy pasando... Aquí abajo un aplicador. A ver si hacen eso o es un detalle. Te quedan 50 segundos. Ahí vamos, vamos. Rassel. Rassel. ¿Rassel? ¿Esta va más clara? Correcto. Pues eso es que se lo quedan. Por ahora voy bien en la porra. No, 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 no voy bien en la porra. Voy a poner a Okafor. Qué cariño de Okafor. Estás mal al rojo, eh. Eso es importante. ¿Lo van a coger los Sixers? ¿Ocho pulos? Cuatro, cuatro, cuatro. Qué hay al cuatro. Qué hay al cuatro. Los Sixers, claro. Depende, depende. Igual saben que Mbit está jodido y ya pasan del rollo y cogen a Okafor. No, el Mbit. Hombre, sí. Hablando de Mbit, el chaval no va bien en la recuperación del pie. Me gusta lo que los Lakers hicieron en tomar a D'Angelo Russell y no a Okafor. Solo porque creo que D'Angelo Russell es un jugador versátil. No voy a decir que es como Kobe, pero es un jugador, un pasador y puede hacer un montón de cosas que creo que los fans en L.A. van a gustar. Bueno, León no tenía talento. León tenía un físico para NCA de la hostia y arrasaba allí. O sea... Además que Beasley tiene el récord de dobles dobles para un Freshman. Lo tiene Beasley todavía. Hostia, Beasley era la hostia. No, pero que Beasley era la hostia patinete. Beasley es la hostia. Y aún así eligieron a Derek Rose por encima. Y un fumado también, pero... Joel Embiid dice LOL. Sí. Troleando en... Le van a coger sí o sí. Okafor. Okafor. Okafor que cara tiene. Okafor que cara tiene. Está tragando saliva. Se ríe así. Ya pierde un milloncito de dólares, joder. No pasa nada. Jiji no pasa nada. Sí, o sea, no millonario. Jiji no pasa nada. No, I think you guys are right. I think for the most part there wasn't a lot of surprises. I think the one surprise that maybe took people a little off was Jaleel Okafor going to Philadelphia rather than Los Angeles. And I think there's a video surfaced on the internet now that it has a... It's a video of Jaleel Okafor holding his Sixers jersey and everybody takes pictures of him. And then he throws it down. Dropping the jersey. We're planning some gifts for all that. I swear. So, other than that, I don't think it was a big surprise. I think the one surprise that was pretty funny was if you know Woj, who usually tweets out the draft before the picks are even made, said Tyus Jones was going to go to the Rockets. And it turns out he was wrong. And I don't think I've ever seen Woj wrong before. And then to follow it up, he came, Tyus came to Minnesota, which was pretty cool. So, for the most part, it was a pretty predictable draft. But I think the two surprises that we did see were pretty fun. Sale, sale. Sale el calvo. Porzingis. El licuano. A la topa. Otro de rojo. Mira, mira, mira los fans de Nueva York. Pero eso es un clásico ya. Los fans de Nueva York llorando por su elección, eso es un clásico. Están pintando a Porzingis. Sí, sí. Lo que me flipa mucho es que en dos días pasó de estar en las predicciones al final de lotería casi en el 12 o 13 y en un día subió al 3 así de golpe. Por los workouts, supongo que ahora se lo... Sí, pero sí, ya no me jodas. Es que cuando le vieron en directo, vieron que era muy alto, muy grande y... Hostia, no lo vieron jugar en la CB. Existe, claro, existe una cosa que son DVDs, historias así, hay gente que viene... O sea, esta gente se gastó una pasta en... En Europa no se juega. Porque Towns Pass es desapercibido, tío, un tío que está jugando los scouters, ven si es bueno, o sea, es el puto número uno del draft este año, joder, o sea, no puede ser que sea número uno del draft desde hace un mes. Que decía que el draft se enchufaba... Eso no le está. Zezonia. Aperte. Zezonia. El año que viene... El año que viene no hay valor en ese equipo para todo. Buen jugador, Zezonia. Le van a hacer jugar de alero, ¿no? Sí, lo hizo bien el Barça en la final, ¿eh? Este tío tiene... es puro talento, ¿eh? Esa muñequita que tiene... Para mí uno de los mejores de este draft. Uno de los mejores. Sí. Yo creo que si se encicla, le veo. Tiene que ser Winslow. Willy Galvestain. ¡Hostia! 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 ¡Hostia puta! ¡Ha troleado a Novak! ¡Hostia puta! Yo creo que se acaban de pegar un tiro en las bolas, pero bueno. ¿Qué cojones está haciendo Sacramento? ¡Hostia! Sacramento está haciendo un proyecto de futuro. Pero... Muy futuro. A lo mejor es que sale Cowsings, ¿eh? Exactamente hoy mismo. ¿Y si sale Gay y Cowsings? No entiendo este movimiento. Hombre, está claro que reconstruyen. Lo que no sabemos es a partir de qué. ¡Galde! 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 De todos modos, a partir del día uno se pueden hacer un poco acuerdos verbales. Eso sí que... Sí, se puede empezar a hablar con la gente a partir del día uno. Ahí empiezan los rumores y ya lo que estemos preparado, pactado, eso sí que lo van a sacar en Twitter. Sí, eso es. ¡Galde! 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 disculpad una pregunta ¿estáis oyendo algún tipo de sonidos rítmicos? no entonces es que la vecina de arriba ha invitado a su novio nada, a seguir ¿y a Jennings lo van a traspasar? había rumores sobre eso metiendo a Reggie y a... no me da Winslow no, no, es Tani Johnson Santa cagada de Detroit ¿Quieres jugar? a la iros para allá son 3 jugamos tú y yo a medio es Juan, Juan si me pides una cerveza me lo paso mejor cariño, ¿ya te has tomado cervezas? por eso son 3 dos son demasiadas y Ana está su uso de 60 y no está bien cariño mira ahora mientras de la misma no 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 dos cervezas son demasiadas sí no sorry está aquí expectantes a ver cómo se soluciona la jugada bueno pues al final le deja beber o no le deja beber sí le va a dejar beber se va a encargonar pero no le pasa todo Habemus cerveza. Ben. Kaminsky. ¿Qué va a ser? Pues Queensland para Hitt. Wizzlow en el 10 es un regalo, ¿eh? Wizzlow para Thunder, ¿no? Es un hombre que danza así necesariamente debería ser un regalo. Pero yo dano así, no sé, no estoy haciendo ningún equipo. Por cierto, otra noticia del mundo real. Hiru se ha tenido que hacer una reparación, ha dejado abierto el móvil con el switch conectado y le hemos chupado todos los nubes. Ya no puedo conozcarte. Está ahora invocando a todos los infiernos en los hang. Shabbat subs. Y si necesitamos a Payne y nos decimos que os viven. Wizzlow, Wizzlow. Mi jugador favorito de este draft. El mío también. ¿Qué recuerdos tenéis de su padre, Ricky? De Pirayet Pirizoglu, que es como le llamaron en turquía. Es que tengo vagos recuerdos del padre de Justiciero, el estudiante. Pero ahora no soy capaz de recordar su juego. Pues gran matador, fino tirador de tres, defensor justito. Espectacular. El hijo ha salido más tirador, se supone. Sí, 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 sí. Y mejor defensor, diría yo. Mejor defensor. Sí, sí. Bueno, es que este tío tiene un cuerpo. Bueno, creo que el Miami Heat ha salido muy bien. No era necesariamente lo que hicieron. Alguien solo pasó a caer en su lugar. No era necesariamente lo que hicieron. Y gafas de músico de Dias. Sí, Miles Turner, dicen aquí, ¿eh? No, pero Turner ya está aquí. Ya salió. El Trail Night. Sí, sí, sí. Pero es que este chico es una incógnita, ¿eh? Te puede salir muy bien o te puede salir un bluff de cojones. Maybe there are many players that could move from the West to the East. Es posible. y es posible que el peso de la conferencia se balancea y el timbre de los Timberwolves se beneficia de eso. ¿Crees que es un problema con eso? No creo que es bueno como la conferencia de los Timberwolves. No creo que es lo que es lo que mantiene los Timberwolves de la playa ahora. Quizá un pozo de años cuando Love fue en tu equipo, his last year, maybe there was an argument there from what it sounds like Portland is really going to drop off they already sent Batum elsewhere it doesn't look like LaMarcus Aldridge is going to stay the Kings, who knows what's going to happen with them with DeMarcus Cousins last year, at the beginning of the year they seem to be getting better Dallas, who knows what's going to happen with them they have some decisions to make with Monte Ellis I know they won't have Rondo anymore I think the Western Conference top to bottom with the first eight teams, the teams that you saw in the playoffs this year, with the exception of Dallas Dallas can be replaced by Oklahoma City, Oklahoma City will be good this year with Durant and Russell Westbrook back, and I think the Jazz are one of the better teams in the Western Conference that nobody really talks about right now I don't know if the conferences I don't know if the East is going to be any better anytime soon but I don't think that's bad news for the Wolves I think if the Wolves continue to grow and develop as they as we are led to believe they will I think next year if not the year after that they can be a team like the Jazz and sort of make noise in the Western Conference much like the Pelicans did and The I don't think the Celtics would like them I think I think the Celtics would like the the I think the Celtics would like a I think I mean I think the Celtics are right now Decker Decker yeah some Decker Boris which one Boris yeah Boris ¿Qué piensas sobre el Atlético de la próxima temporada? ¿Qué piensas sobre el Atlético de la próxima temporada? Depende de quién es el partido. ¿Puedes traer un gran nombre como Kevin Love o Marcus Cousins? Puede ser una historia diferente de la próxima temporada. ¿Puedes traer otro partido? ¿Crees que Kevin Love o Lamarco Aldridge quieren ir a Boston? Creo que tenemos mejor que Kevin Love o Lamarco Cousins. ¿Verdad? Sí, no sé. Me parece que hablar con Kevin Love de ir a Boston sería mucho más fácil de traer tres primeros picks para Lamarco Cousins. Lamarco Aldridge ha sido un buen shot. Él y Isaiah Thomas han historiado. Sí, pero Lamarco Aldridge ha expresado el interés en el partido. No tiene mucho que ofrecer. Muy buenas noches compañeros Timbertrolls. Soy el forero Pat Ewing. Algunos me conoceréis como el pesado de los GIF de 50 megas. Y quiero agradeceros el pedazo de año que me he pegado con vosotros. Con el troleo fino y de calidad que nos han ofrecido nuestros maravillosos Timberwolves. Caballeros, First Peck, Anillo con la Minga y Dinastía. Todo por pueblos. Saludos. Cameroon Payne. Debería traspasar. Cuánta sorpresa. Sí, es que estaba palabradísimo este jugador. Al final tanta leche con traspasos que iba a haber, el copón y cero joder. De momento nada. Qué aburrido eso. ¿Has visto que inglés más profesional tengo? Sí, no, está bien. Eso porque estoy borracho. Durante el día cuando tengo que trabajar realmente en inglés es mucho peor. Sí, eso es lo que pasa para mí. Hubo un verano cuando yo todavía no sabía inglés, que tenía un amigo que es profesor de inglés. Entonces quedábamos con un par de guiris, nos ponía a un bar y entonces al principio le hablaba mucho porque sabía hablar inglés y yo hablaba muy poco. Y conforme íbamos emborrachándonos él cada vez hablaba menos porque tenía vergüenza de hablar mal y yo cada vez hablaba más porque ya me daba igual. Es algo que pasa. Música ¿Me veis? ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Bien! Ahí, ahí. Esa voz de fucker. Tiene la voz más profunda que mi. Rey, ya que estás aquí, Rey, haznos un resumen de cómo ha ido el draft. Me estaba tocando, eh, pero salvaje, eh. Muy, muy bizarro. No sabía ni por dónde cogerlo, eh. ¿Qué hablas? Lo que no sabemos todavía es si tú eres de Pueblos o de Kapoor. Yo he sido de Pueblos toda la vida. Ahí, ahí. Por eso yo era de Kapoor, en realidad. En realidad, yo siempre he sido de Pueblos porque sabía que Rey era de Pueblos. Y no es coña. No es coña, es... Hay que descuilar la incógnita. De hecho, de hecho... Escucha, escucha. Alfredo me dijo, ¿cuál te gusta a ti? Y en ese momento me dijo, vale, yo soy de Pueblos. Todo puede llevar al contrario. Exactamente. Ahora me diré una costería, pero yo ahora mismo tengo los ojos engañados, os lo aseguro. Soy una amenaza. ¡Qué bueno, tío! 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 Mis amigos célticos están flipando. Escríbenoslo. ¡Hasta, por la boquita! ¡Rashad Vaughan! ¿Y este quién es? Este es el que hace las cosas de inglés para aprender, no Vaughan. El método Vaughan. Chau. No, escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I don't know how truthful some of those injuries were. I think Garnett could have played. I think Rubio could have played. I definitely think Kevin Martin could have played a lot more. But the Wolves needed to get a high first-round pick. And I think Flip saw this draft as a one, two, or maybe even three at the most player draft. And with the Wolves' lottery luck until this year, I don't think he was going to get any favors in that regard. And so I think he sort of took it upon himself. He said, you know what, I'm the coach, I'm also the manager, and this team is going to be really bad. And everybody can blame me. But at the end of the day, I'm going to get the number one pick. And this team is going to look awfully good going into the next season. And... ¡Vala! ¿Qué opinas de Montreux y el Harhael? ¡Ahí! Hombre, tiene su coña, ¿eh? Podría ser un nuevo, yo qué sé, una especie de pseudo-pastor para nosotros, en verdad. Yo lo veo. Tú también lo viste, ¿verdad? Yo lo vi. Lo vive bastante, tío. También un power forward así bajito. Pero muy bajito. Que lo vive. Por ejemplo... 1,97. Tiene esa cara de pillado de la vida que viene y digo, este, este, este. Bueno, Harhael, te de los cojones más gordos. Ray Decker. Ray Decker. Ray Decker, ahí está. Ahí está. Si me eligen, voy. Pero qué cojones. ¿Qué pinta este tío de... Por la mitad de lo que cobra ese, ¿no? Mira, me han elegido hoy. ¿Y Terry? Mole de viejo. Esto ahora parece que tienen a Yui ya hecho. Sí, pero es que tú te fías de Yui, o sea... Yo creo que va a ser suplente, hubiera pillado a Yui. Que no, que puede hacerlo muy bien, oye, pero que te fíes de que vaya a venir y sea tu base titular, no. Hombre, si la Vini hubiera sido el número uno, no hubiera dicho nada. Pero malo, malo. Silve, amigo. Silve. Jerián Grant. Jerián Grant. Point guard. Point guard. From Notre Dame. Y recordemos que va a Atlanta. Y ha pillado a Toronto. Delon Wright. Delon Wright. Tío, sois unos spoilers, macho. Qué cabrones. Pues te estamos viendo ahí el link. ¿Dónde estás viéndolo? Sí, también, pero... Llegáis vosotros antes. Estoy viendo los futuribles de segunda ronda y hay jugadores muy trolicos, ¿eh? Podríamos fichar a JP Tokoto. O Tokoto, que es de North Carolina, evidentemente. Tokoto, este debería ser amigo de Rocidero. Es el bueno, ¿eh? A Ricky Trump, Tokoto. A Ricky Trump, Tokoto. Y se viene arriba, seguro. A ver, a ver. Creo que está en Ricky. A ver. A ver, caldo. Justin Anderson, de la Universidad de Virginia. Sí, bueno. ¿Y quién es este? Venga. Frío. ¿Es el número uno de él? Sí, está claro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Moving the two second round picks back into the first round to get a hometown kid was a good idea. Not only that, the hometown kid is also good. It isn't just to bring in a guy from Minnesota just because he's from Minnesota. The Wolves need a backup point guard. Tyus Jones, you know, he was thought to go a little bit earlier. He ended up dropping, so I think they got him at a good value. They didn't sell any of the second round picks, which is what the Wolves usually do. Yeah, fuck cash. ¿Y te van a ofreciar poesijos, o me va a parecibo a mí? Sí, te lo digo, y yo creo que casi fijo, ¿eh? Espera que no voy a por el paso del vino, que no necesito. Acabo de vender la blanca a cinco bandas. Hey, lo ha dicho orgulloso. Yo el fin de semana pasado, quedé con unos colores y dije, vamos a hacer un plan sin beber alcohólica. Y hostia, imposible. Porque eran plan, vamos a pescar, pero llevaremos unas cervezas o algo. Que era malo. Que era algo ese. O sea, hay que beber para todo, joder. Minnesota fans, ¿they know about Timber Troyes? Um, they know more so about the Timber Trolls, the hub account, the main hub. And I think among Wolves fans who are on Twitter a lot, I definitely think they know about the Timber Trolls. Um, the Timber Trolls have done, uh, have done an awesome job for a few, a few years, even before, uh, Wiggins and Levine got here. And I think since Levine and Wiggins got here, I think... Since Toliver times, that was the starting of the whole thing. Since the Toliver times, I think publicity continues to grow. Well, and I think, uh, I think you guys are, are, are awesome in what you do. I was more than happy to, to come on when you guys invited me here. In fact, I, you know, I wanted to set time out of my day so I could do that. Um, you guys do a lot of the best, uh, Photoshop work. It's definitely original and perspective that I don't think anybody is able to bring. Um, it sort of inspires me in a way to Photoshop different people's heads under different people's heads. So, um, I think you've, you've not only are popular amongst a contingent of Wolves fans here, I definitely think you've influenced people like me and like Alex, uh, and probably other Wolves bloggers too, who, who write about the team and, and, and cover the team very vividly. You've given them some inspiration and some relief, uh, in, because it doesn't always go as well. And it's usually a somber time around here. So it's nice and refreshing to see when the Timber Trolls come up with, uh, come up with work. I'm personally a big fan of everything you guys do. Por cierto. Sí, vamos, yo la vi hace ya tiempo. A mí, a mí me gusta. Lo que pasa es, eh. ¿Qué te das? O sea, no, 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 no le dijiste en plan, hostia, a ver, esto, quítalo, esto, ponlo. Sí, vamos, a él le dije lo que le tenía que decir. O sea, no tengo problema. Pero sí, no, hombre, se nota que es, está hecha con poquito de dinero y, 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 y es una cosa más, un ejercicio ahí tal, pa' intentar hacerlo. Pero, pero da un resultado muy bueno, eh. Pa' lo que es, da un resultado muy bueno. And who are you, my proudly lord? Oh, you guys like Game of Thrones too, yes! We are, we are huge fans. De todas maneras, lo intentaremos, aunque solo sea para echarme unas risas. No, 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 vale. Gracias.